Y ahora nos comunicamos con el doctor Julio Francisco Baez, experto en derecho tributario, para analizar cuál es el impacto de la caída de las recaudaciones tributarias en el año 2020 y cuáles son los límites de la presión tributaria en una situación de depresión económica. Doctor Baez, el último informe del Ministerio de Hacienda revela que en el segundo trimestre de este año hubo una caída en la recaudación fiscal. ¿Qué tan grave ha sido esta reducción? Apartamos de que estamos tomando cifras oficiales, que en la opacidad de la información no discutamos que sean cifras ajenas al gobierno. Son gubernamentales, primer punto. Segundo, la caída es cualitativa. Esto quiere decir que no se trata de que se recaudó menos o más grave la situación porque cayó más. Simplemente se trata de la expresión de un problema que viene arrastrándose. Incluso yo iría más allá del 2019. Aquí en la última década ha venido incubándose esto. El 2018, la sublevación de abril, es la que estremece la economía. El 2019, con esos efectos, viene la reforma y ahora es que se da la situación crítica. De tal manera que no hay que verla como que cayó el segundo trimestre. Puedo decirte, pero la situación aún se eleva y podría recuperarse. No, este es el desenlace de un proceso que va más allá del 2019 incluso, que repunta en el 2018. Y estamos en esta situación. Sí es grave. ¿Por qué? Porque es cualitativa la problemática. No es que las cantidades, como decíamos. Y eso lo podríamos analizar en términos de la calidad. Ahora, ¿esto está directamente relacionado con la reducción de la actividad económica producto del autoconfinamiento del país, de las empresas, frente a la pandemia del COVID-19? ¿O es más la continuación del impacto de la reforma tributaria de 2019? La reforma tributaria lo que hizo fue agravar la situación que ya venía pintando negativa. La pandemia lo que trae es ya el asomo, la agudización. Pero sentó las bases, la reforma del 2019 para el descalabro, podríamos decirlo, responsablemente. Y las cifras son las que llaman poderosamente la atención en lo que hace a los puntos que cayeron. ¿Qué se reformó en la pregunta? ¿Y qué cayó? Lo que cayó es precisamente lo que se reformó. No solamente un efecto negativo. Es que no funcionó la reforma. Es que la reforma agravó la situación de los ingresos fiscales. ¿La caída se registra en los ingresos de ventas relacionados con el nivel de la actividad económica? ¿O también afecta los ingresos directos, el impuesto sobre la renta y otros impuestos? Bueno, aquí es ponerle ya música numérica y datos a lo que decíamos anteriormente, que fue una reforma. ¿Qué hizo la reforma? Amplió los selectivos al consumo porque esos aguantan, dijeron. Y entonces fue en las cervezas, en las gaseosas, en todo lo que es la industria fiscal. ¿Qué pasó? Las cervezas tuvieron un bajón del 58% en el segundo trimestre respecto al primero. Eso nunca había ocurrido. Las gaseosas del negativo, del 43%, nunca había ocurrido. Dejemos la industria fiscal, que son ingresos tributarios, ¿verdad? Vamos con la comparación de los dos trimestres del 2020, ¿qué fue lo que pasó en términos de la recaudación global? Bajó el 26% negativo, el 26%. Nunca había ocurrido. Y ahora vamos al detalle. La reforma golpea la industria fiscal. Miren lo que pasó. Golpea el pago mínimo definitivo, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta tiene ya de por sí el 48% de evasión anual en Nicaragua. Ya con ese dato que venimos arrastrando por años, ahora llegamos. Y el pago mínimo definitivo, recordemos, que es el que estremeció a las empresas grandes, medianas y pequeñas, arroja un negativo el impuesto sobre la renta de 36%. Entonces, no es que mejor no hubieran hecho la reforma. Es que la hicieron para bajar los ingresos tributarios. Y por último, el impuesto al consumo. El 14.6% de un trimestre respecto del otro. Fue enorme. Son unos datos que van más allá de que se cayó la recaudación. Son datos que dicen, aquí está pasando algo grave. Y esto que está pasando, está tocando los objetivos de la reforma. El IVA, canasta básica, aquí la están pagando. Y los insumos a la producción. El IR, pago mínimo definitivo, confiscatorio. Aquí la está pagando Nicaragua, ¿verdad? No el gobierno. El error es del gobierno. Nosotros lo estamos sufriendo. Y por último, la recaudación global, el 26%. Quiero insistir en esto sin llegar al tremendismo, Carlos Fernando. Se trata de la recaudación periódica comparativa más seria, más delicada, grave que ha ocurrido en las últimas décadas en el país. Los comparativos lo dicen interanualmente hablando. ¿Tiene algún impacto directo la caída de la recaudación en el financiamiento de la actividad gubernamental? Y le pregunto eso porque, aunque es cierto que hay un congelamiento de las plazas en el sector público y de los salarios del Estado, en los últimos meses hemos visto que el gobierno incluso paga por adelantado la planilla gubernamental a inicios de mes. Entonces, ¿de qué manera impacta esta caída de la recaudación en el gobierno? Bueno, por el momento esas son travesuras y gracias políticas del gobierno de pretender mantener los gastos corrientes. Pero aquí ha suprimido ya en área de la estabilidad macroeconómica todo lo que es el proceso de gastos de capital. O sea, la movilización de la economía no está siendo tomada en cuenta por el gobierno. Y esto es tapar el sol con un dedo. Los gastos que está realizando es para mantener esta crisis, pero de manera superficial. Está aquí tapando un profundo odio a punta de papeles. Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. ¿Cómo impacta la caída de las recaudaciones en la otra crisis, que es la crisis de la seguridad social, de la finanza del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? ¿El gobierno tiene responsabilidades con el INSS? ¿Tiene que hacer transferencias? ¿Tiene deudas con el INSS? ¿De qué manera se refleja esta crisis fiscal? Bueno, aquí también se cosecha. Recordemos, la reforma del 2019 se hizo 24 horas, la reforma fiscal tributaria, 24 horas antes de la reforma LINSS. La reforma LINSS fue el remate brutal de un intento que ocurrió en abril, inicio de abril, que fue lo que motivó en gran medida la sublevación de abril. Eso mismo, corregido y aumentado en negativo, lo hizo el gobierno en 19. No lo olvidemos, no solamente aumentó los impuestos, sino que hizo lo siguiente. Y por eso ahora esto respondería a tu pregunta, Carlos Fernando. Del 19% que cotiza el empleador al 22.5%. Del 6.25% que cotiza el trabajador de su salario, se le aumenta al 7%. Eso es lo que pasó. Y ahora lo más dramático, yo diría sangriento. Y es que las pensiones fueron mermadas. Son derechos adquiridos de una vida laboral. quien se comenzó a jubilar este año, el año pasado, perdón, el año pasado, tuvo una merma entre el 30 y 45% de sus pensiones. Si yo voy a recibir 10.000 Córdobas de pensión, ya no voy a recibir los 10.000 Córdobas por un decreto del presidente Ortega, después de haberlo adquirido durante toda su vida. Y eso ahora es los 10.000 pesos, ahora serán 6.000 Córdobas. Eso fue un golpe que pasó aparentemente desapercibido, pero ahora viene el impacto. Y juntándose con la crisis financiera, son 970.000 los cotizantes en el 17-18. Bajaron 158.000 desempleo, ¿verdad? Y ahora en el 20 estamos en 650.000. Pues redondeando las cifras, ¿verdad? Esto quiere decir que hay menos cotizantes, hay menos ingresos, y aumentan las pensiones mermadas. O sea, aquí hay una situación que nos lleva a lo siguiente. Desempleo, no cotizaciones, deuda del Estado que tiene que honrar y no ha honrado apenas el 30%, 33% durante todo el año. No llega a pagar este año. Conclusión, la situación de insolvencia del gobierno no llega incluso para su gasto presupuestario dentro del presupuesto para honrar sus deudas con el INSS. Y el INSS, que está en una situación grave, no seamos apocalípticos, pero señalemos con todo el énfasis posible. El INSS y las finanzas públicas están en una relación simbiótica, pero de muerte más que de vida. Y esto hay que analizarlo y verlo, porque la reforma tributaria ahora sí pega con la seguridad social en esa relación. ¿Cuáles son los límites de la presión recaudatoria en este tercer año consecutivo de recesión económica? Es decir, ¿cuánto más pueden aguantar los asalariados, los profesionales, las empresas pequeñas, medianas y grandes de esta sobrecarga tributaria? Bueno, hay dos ángulos para ver los límites, Carlos Fernando. Uno es el límite del Estado, en este caso del gobierno en particular, para abrir espacios de recaudación. Eso se acabó. Los espacios fiscales en Nicaragua se acabaron desde antes de la reforma del año pasado. Ahora, los espacios para honrar sus compromisos, los contribuyentes están agotados. ¿Y esto qué quiere decir? Para no quedarnos en el no, no, no. Esto quiere decir que se abren las puertas de potenciales evasiones. El propio demonio del gobierno, de la desobediencia tributaria, está abriendo sus puertas. No puede honrarse compromisos fiscales que no hay capacidad para los contribuyentes. Esto está clarísimo. No puede el gobierno acceder a más recaudación, ni el contribuyente a honrar esos compromisos. Es peligrosísima la situación. Es peligrosísima. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque las empresas grandes, medianas, pequeñas y sobre todo las empresas grandes y el gran capital tendrán que actuar. No se puede estar bajo quejas pagando los impuestos y como no se puede, inevitablemente la evasión hará presencia. Y el IVA y el IR que andan promediando entre el 45 y el 53 por ciento respectivamente va a incrementarse. Esta situación viene más a la baja. Es un pronóstico responsable. Segundo y tercer tema es que el año, con la pandemia encima y con lo que ha significado el desempleo de la pandemia, no tiene por qué pensarse en cerrar un año con optimismo. No hay manera. Y ya no hablemos del próximo, que es el año, o se piensa que sería el año electoral. ¿Cuál es la orientación que tienen, digamos, los ejecutores de la política tributaria, la Dirección General de Impuestos y otras instancias recaudadoras? ¿Hay una voluntad, digamos, de reconocimiento de esta crisis, de negociar con los contribuyentes y con las empresas, de abrir ventanas de lo que sería, por ejemplo, una moratoria parcial o total? ¿O cuál es la orientación que tienen del Ministerio de Hacienda? Bueno, la actuación, la gestión tributaria y la administración tributaria en particular no hacen ningún movimiento, no toman ninguna decisión. Es una ejecución mecánica. Los recursos, los fallos, las reuniones, todo eso se acabó. Es una ejecución automática por recaudar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. No es posible pensar en una moratoria tributaria otorgada por el gobierno. En eso me parece una ilusión a la que hay que renunciar. La moratoria tributaria no la otorgará el gobierno. La moratoria tributaria la otorgarán los contribuyentes. Y eso no puede pedírsele al gobierno. Veo esto, pues, fuera de toda lógica, que se esté pidiendo una moratoria a quien provocó la moratoria. En esto, tarde o temprano, tendrá que alcanarse con la fuerza de vida, con la fuerza del caso, para no ya cumplir con las obligaciones de impuesto. Es cierto, no es tan sencillo. Podría sonar hasta panfletario. Ya no se acabó, no vamos a pagar. Pero tendrá que llegar el momento en que actúe la ciudadanía porque, como decía antes, estamos provocando, el propio gobierno está provocando su demonio a la exobediencia tributaria. No hay moratoria posible que solicitarle al gobierno. Decías que el cierre de este año apunta a una continuación de lo que vimos en el segundo trimestre. Es decir, si no hubo una caída o un estancamiento en las recaudaciones tributarias, como se proyecta 2021, sería el cuarto año de recesión. El economista Néstor Avendaño decía el domingo pasado, Nicaragua no tiene un pronóstico de crecimiento y menos si no hay una solución a la crisis política. Y ahora estamos hablando de que hay una sobrecarga tributaria. ¿Cómo impactaría esto en el crecimiento económico y en las empresas y los contribuyentes? Bueno, ya como señalaba Carlos Fernando en la observación y el análisis del doctor Avendaño, apuntando que estamos ya en depresión y entraríamos con mayor agudeza a una depresión. En esto, pensemos que el 2021 no tiene por qué ser mejor que este año. Se continúa acumulando la crisis económica y aquí debemos llegar a una conclusión que se olvida y que valdría la pena ponerla sobre el tapete de la discusión ciudadana. Y es que no olvidemos aquí la crisis económica es hija de la crisis política. Aquí, si no hay una solución política y una acción ciudadana vigorosa, esto continuará. Lo que pasa es que estará más desgastándose la población, más desempleo. Estamos viendo con mucha preocupación el surgimiento de la delincuencia, con mucha preocupación la sostenibilidad de la represión. Esto no podemos ser optimistas aunque querramos. Esta no es una cuestión de que vamos a esperar que mejoremos tiempo. Aquí la solución clave es la política. Esto es política como que ciudadano, por supuesto. Esto, por favor, no lo olvidemos. El 2021, año electoral, como quiera que resulte, es peligro, es gravedad. No podemos esperar mejoría, aunque todos la queremos para Nicaragua. Eso es lo que dice el doctor Julio Francisco Báez, colocando en primer plano de la agenda nacional la demanda de los contribuyentes y las empresas para que se suspenda esta presión tributaria. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.